Han pasado muchos años Han pasado mucho tiempo Y yo te sigo queriendo Yo no sé qué será de mí Si volvieran esos años Si volvieran esos tiempos Yo te agullaría en mis brazos Porque tú eres mi adorada Por eso alma mía Que yo nunca más te olvido Porque tú eres en mi vida La mujer que yo tanto adoré Han pasado muchos años Ha pasado mucho tiempo Y yo te sigo queriendo Yo no sé qué será de mí Si volvieran esos años Si volvieran esos tiempos Yo te agullaría en mis brazos Porque tú eres mi adorada Es por eso alma mía Que yo nunca más te olvido Porque tú eres en mi vida La mujer que yo tanto adoré 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 Gracias.